Bueno, estamos de regreso ya para empezar a transitar el tercer cuarto de este partido. Notable este partido. Realmente de alto voltaje, de alto vuelo, como lo veníamos mencionando que tenemos en Veteranos. Va buscando Eliana Navarro. Entregando para Melani Pérez, que lanzaba. Lo lograba convertir. Allí está Camila Sosa. Jugando para Josefina Peralta. Peralta que no aguanta. Peralta que se le escapaba. Le queda para Emilia Amado. Ya lo vio al aro. Ya lo vio al aro. Lo encaró. Lanzó y no logró convertir. Y recupera Eliana Navarro. Sin embargo, atenta estaba Camila Sosa. Sosa nuevamente para Amado. Emilia. Se la cedía nuevamente en la shoot guard. Emilia para Brenda Iturre. De un lado para el otro. Josefina Peralta de tres. No logramos convertir. Sin embargo, recuperaba en el segundo piso de la cancha. En las alturas. Esa patata vuelve a ser del mirante Navarro. Va para Gabriela Curbalán. Tiene el lanzamiento de tres. Triple, triple, triple. De Tiziana González. Para estirar la ventaja a 16 unidades. Jimena. Así es. Llegando a los ocho puntos, Tiziana González sumando su primer triple esta noche aquí en Veteranos. Recupera la pelota de Júlgar. Ganaba. Benane Pérez. Después buscaba esa pelota Josefina Peralta. Qué habilidad, eh. Vine. Casi con la mesa. Sentí venida esa jugadora, eh. Impresionante. Bueno, destacable la primera mitad de este partido de Tiziana. Perdón, de Josefina Peralta en Azulgranas. Tiziana González haciéndose importante en este inicio del segundo tiempo. Me decía el señor Héctor Pato Brandán que los técnicos de Hércules y de Nicolás Avellaneda están observando el partido. Allí está Josefina Peralta. Va Josefina. Chocaba Josefina. El árbitro dice que había infracción. Teguilla. Carlos Iturras dice que no. Se gana. Una nueva falda en su palmarés. Y la primera falta para Azulgranas en este comienzo del tercer cuarto. La infracción del árbitro. Te dice que pitó. Ahí está Judgar que lanzaba desviado. Recupera Brenda Iturre. Cuando pará. Emilio Amado. Joséfina Peralta. Allí está Josefina. Que lanza. No lograba convertir. Sobre Nachi Charra. Va buscando. Eliana Navarro. Allí está Eliana. Pensando. Jugando para Melanes Pérez. Tiziana González. Que te dirá. Convierte. Con confianza. A pleno. La número 7. Sumando 12 puntos. Tiziana González. En almirante. Igualando en goles. A Gabriela Corbalán. Esta noche. Un almirante que sin duda alguna viene a pisar fuerte. Y a querer darle batalla. A un defensores que espera. Por la gran final de la liga. Así es. Va buscando. Joséfina Peralta. Emilio Amado. Ahí va Emilia. Buscando. Aguantando. Lanzando. Ahora el pase. Para el número 13. Yudgar. La aguanta Yudgar. Giró a Yudgar. Tablero. Y adentro. Notable. Lo de Yasmín. Yudgar. Va Corbalán. Ya le indicó a dónde va el pase. Tiziana González. El árbitro. Vito la infracción. Para el número 5. Camila Sosa. Segunda falta para las azulgranas. Igualando al almirante que también tiene 2. Lanza de 3. Increíble. Tiziana González. Notable, ¿no? Qué momento. Era el número 7 con el querido compañera. La verdad que sí. Porque ya suma su segundo triple. Y acumulando 15 puntos en su espalda. Vaya pensando en la figura del partido. Me parece que hasta el momento ya se va armando ese podio. Pero lo dejamos para el final. Hay muchos puntos altos. Allí está uno de ellos. Josefina Peralta. Josefina girando. Montablero no lograba convertir. Y ya nos vamos para el otro lado. Allí va otro de los puntos altos. Gabriela Corbalane. Amado. Águese de Miriam. Ubicándose para lanzar de 3. Entrega corta. Va jugando con Camila Sosa. Lanzaba. Me lograba esa oportunidad. Y ahí va nuevamente Corbalane. Patriciana. Se le escapaba. Sin embargo, recuperaba a su compañera. Amagó. Tablero. Gilarbi. Adentro. Dos puntos más para el conjunto de Almirantes. Por eso hay pedido de tiempo. Así es. Tiempo muerto solicitado por el DT de las Azulgranas. Ha empezado un tercer cuarto totalmente diferente para el conjunto visitante. en el que se ha pagado sus jugadas. Si bien el técnico ha jugado un poco más con los cambios en el quinteto. Pero un Almirante Brown que viene arrasando sin duda alguna aquí en el parquet. Le quedan cuatro minutos, cuatro segundos para que se acabe esta historia. Un Almirante con tres faltas. Mientras que Azulgrana solo tiene dos. Hay que tener cuidado con la cantidad de faltas que se pueden acumular. porque estos tiempos suelen hacerse más que largos. Analizando hasta el momento, goleadoras, esta noche nos han regalado los triples. Almirante Brown, en el que Tiziana González está deslumbrando con dos triples convertidos y sumando 15 puntos en su escore. La sigue Gabriela Corbalán con 12 y con seis puntos la tenemos a Rocío Pato y a Eliana Navarro. Por el lado de las Azulgranas la tenemos con siete puntos a Josefina Peralta. Lo mismo que Emilia Amado. Todavía falta mucho por delante, muchas jugadas, pero hasta el momento ha sido... Es la máxima diferencia que le está estirando Almirante a Azulgranas. Ah, bueno, menos mal que se rodee. Un poco de suspenso no nos viene mal. Y como un dato en esta ocasión, Almirante Brown, de enfrentarse con defensores, ha sido el único equipo que le ha cortado la racha positiva a defensores del sud. Venía invicto hasta que se encontró con Almirante Brown y se despidió de aquella buena racha. Yo le pregunto, ¿estaremos para las finales? Todo puede pasar. ¿Usted qué dice? La final se jugará este domingo cuatro, medio complicados. Bueno, pero le digo... Pero podemos ir a ver, ¿no? Sí, claro. Lleve el mate, prepara el mate que ahí estaremos seguramente. Allí está Josefina Peralta. Jugando para Emilia Amado. Emilia. El tirado nuevamente para Josefina Peralta. Quedan tres y contando. Nuevamente para Emilia Amado lanzando de tres. Se fue largo ese remate. Más Corbalán. La guanda Corbalán. La marca del número 10 y de Iturre. Rocio Patio. Jugando para el Gilardi. Iba buscando Pérez. Robaba y convertía. Milagros a Costa. 47-22 la diferencia. Ha sumado muchos puntos. Almirante. Ahí estaba Antonella Gilardi. Se le escapaba. Tenemos cambio. En Azul Granas vuelve a ingresar con la número 11 Ailem Villegas. Y se retira con la número 9 Emilia Amado, quien tiene siete puntos en su mochila. De gran actuación la número 9 que tiene el conjunto local. Así es. Se retira Emilia Amado. Allí está. Buscando. Y lanzando de gran manera. Yudgare. Para descontar. Corbalane. Va Corbalane. Busca el lanzamiento. Robaba. Y nos vamos para el otro lado con Santellane. La infracción de Gilardi. Será. Pelota para Azul Granas. Santellane. Va buscando. La recién ingresada. Villegas. Y va buscando Brenda Iturre. La mantiene en el campo. Va Yudgare. Allí está Yudgare. La perdía. El árbitro Vittorio de infracción. La comunicación que tiene entre Joaquín Bato y Rocío es realmente espectacular. Son hermanos. Qué más se puede esperar, ¿no? Tal cual. Tal cual. La verdad es que cada vez que nos toca verlo, nos observamos. Son la clara representación de una relación de hermano. Sin dudas. Ya la conoce él todo lo que va a hacer. Por eso, antes de que ella dijo algo, ya le hizo señas. Allí va Rocío Pato, justamente. Cuando para Gilardi. Nuevamente para Rocío Pato. Melanie Pérez. Tiraba Pérez. Lanzaba. No lograba convertir. Manaba la infracción. Tendrá lanzamiento. Melanie. Cuando quedan dos minutos. Querida y estimada comentarista. Así es. Un almirante Brown que en el final de estos dos minutos ya lleva cinco faltas acumuladas. Mientras que Azul Granadas tiene tres. Mientras que se vendrá un nuevo cambio. Un almirante ingresará con la número 13. Nara Ojeda. Veremos quién se retira. Allí está. Atacando Santillane. Va jugando para Villegas. Villegas que lanzaba. No lograba convertir. Gilardi. Jugando para Acosta. Nuevamente para Rocío Pato. Lo aguanta Rocío. Jugando para Corbalán. Lanzando de tres. Corbalán. Nuevamente. Lo de la número 12. Levantando las manos. Convirtiendo. Poniendo la basura en el tacho. Como usted lo prefiera. Impresionante. Lo de Gabriela. 51-25. Diferencia de 26 puntos. La doblegó. En unidades. Allí está. Está durando el rebote. Buscando Corbalán. Nuevamente. Para Acosta. Gilardi. Melanie. Pérez. El tablero. Le decía que no. Ahora el desafío será. Levantar desde lo anímico. Desde lo psicológico. Para Azul Ganas. ¿No? Exactamente. Se acomoda para lanzar de tres. Se acomoda para lanzar de tres. Jasmine. Yudgar. Marcando. Tres puntos. Y el segundo triple para la número 13. Para descontar. Para intentar volver a meterse en partido. Y va buscando Acosta. Y va buscando Acosta. Gilardi. Gilardi con tablero. Gilardi adentro. 53-28. Quedan segundos para que termine este tercer cuarto. Allí está. Josefina Peralta. Para Villegas. No lanza. Bueno. Se terminó. El tiempo. Se terminó el tercer periodo. 53. Para Almirante Brown. A 28. Para Azul Ganas. Pausa. Y ya volvemos. ¡Vamos! ¡Vamos!